Tú no sabes quién te canta, yo podí bla en la casa El mismote, que lo que, D.O. dame luz Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Tengo a romper ese culo Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Tengo a romperle algo Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Tengo a romper ese culo Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Tengo a romperle algo Yo estoy burlado, se me nota De mujer y atrás, como vicioso con su coca Esa chapa de mi cuerpo a mí me rebota Como bate a la pelota, a la pelota Controlando el bloque, el mimote Con la chapa, cuarta, no te equivoques Yo soy tu dolor, no sé que te duele Tengo pollo en las manos de tantos kitabras Mueve el pilón, échale esa so Maja, maja, sin compasión Yo soy tu doctor, tú más celo Mueve el pilón, échale esa so Maja, maja, sin compasión Yo soy tu doctor, chocolate Mueve el pilón, ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper ese culo Mueve el pilón, ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper, nalgo Mueve el pilón, ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper ese culo Mueve el pilón, ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper, nalgo Yo di luclarita, yo di loco por las de canquiña Maldita, vayame cajeta, bandita Es locuro, no quiero murmullo Te va a volver loca cuando te saques los trucos Es que soy la melcocha, rompiendo popola Y palo de magoco, vengo siendo la zozobra Mami, no te agites Dale suave pa' que me motive Pa' que sienta la presión de punta Mami, chula, agarre el güey Muévete, senso al bebé El choque de esa nalgo Está metiendo en loco mujer Y vamos por vos que lo que Ponte cuatro de una vez Esa nalga tan gran onda Yo te la quiero romper Mueve el pilón, échale esa zoz Maja, maja, sin compasión Yo soy tu doctor Tú más melo Mueve el pilón, échale esa zoz Maja, maja, sin compasión Yo soy tu doctor Chocolate Mueve el pilón Ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper ese culo Mueve el pilón Ponte en atención Que sin compasión, mami Tengo a romper, nalgo Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Te voy a romper ese culo Mueve el pilón, ponte en atención, que es sin compasión mami Te voy a romper el nalgón Ey, entrégate bandida Wow, te voy a romper ese culo Chopo de Blas, la casa Que lo que Te voy a romper el nalgón El mimote, tu más melo Ya con lo drepe Te voy a romper ese culo Tremendo fashion, naughty music Que lo que Te voy a romper el nalgón Francias Music, Hellman Record, la compañía Te voy a romper ese culo Mata flow personal, que lo que DJ Anthony, Edward Music Digui Pato, que lo que D.O., que lo que HD Studio, que lo que Que lo que Te voy a romper el nalgón